Sin ninguna duda, por parte nuestra, por supuesto que estamos perfectamente integrados. Creo que el Ayuntamiento en ese sentido lo está haciendo muy bien, porque desde el primer momento se nos convocó el Comité de Crisis del Coronavirus. Estamos tratando de colaborar con todos nuestros medios posibles para que realmente los tres estadios realmente que se pueden crear, las tres etapas que se pueden crear, que es una urgencia especial y determinada en tratar de solventar el problema, la crisis sanitaria que se está produciendo, pero después ir pensando lógicamente en la crisis social, la crisis económica, que muchas veces van asociadas, que tenemos que empezar a resolver desde este mismo instante. A mí me gustaría reseñar que no solamente tendríamos que volver a ese Madrid anterior, a la crisis sanitaria, sino tratar de plantearnos las cosas y aprovechar desgraciadamente también esta ocasión como para hacer un planteamiento de un Madrid mejor, un Madrid que sea menos desigual como era antes, un Madrid que era desigual tanto territorial como socialmente y tratemos de llegar también y tener esa idea de gran política, de tratar de recuperar no solamente un Madrid anterior a esta crisis, sino un Madrid muchísimo mejor en todos los sentidos. Y en otro término de cosas, también me gustaría expresar que estos actos son un abrazo muy especial, por supuesto, a todos los familiares de los fallecidos, es el respeto, es la consideración, es la sensibilidad que tenemos que tener siempre desde la clase política, lógicamente, a un dolor y a una sensación completamente nueva para nosotros, que se está dando, absolutamente, estoy hablando en sociedad ahora, no solamente desde la política. En ese sentido, nuestro abrazo a los familiares de todos los fallecidos, un recuerdo muy especial y un reconocimiento de su trabajo. Gracias.